Uno primero debe estar bien con uno, quererse uno y tolerarse uno para poderlo hacer con los demás, nos dice Sebastián Ruiz. Hay que trabajar con una concepción de oposición positiva, nos dice María Eugenia Escobar. Y hay que entender que mi derecho termina donde comienza el del otro, nos dice Gustavo Muñoz. Esos tres mensajes creo yo que sintetizan bastante bien el desafío de lo que debiéramos considerar como la nueva normalidad. No hay tanto que estar enguallabados y ansiosos por regresar a la vieja normalidad, sino aprovechando las circunstancias que la vida nos ha puesto al frente para construir, edificar, dibujar nuevos caminos en esto que se llama la gran conversación social, que es la única posibilidad que tenemos los seres humanos para no herirnos, agredirnos y matarnos unos a otros. Si somos capaces de mantener un enorme espacio de conversación social en el que podamos mostrar nuestras tesis, nuestras hipótesis, nuestras conjeturas, nuestros argumentos, sin pretender que mi argumento o mi tesis sea validada por la anulación y el exterminio del argumento del otro o del otro, que es lo que ocurre. Lamentablemente, en esta concepción de sumatoria cero, en la que vivimos como sociedad, por lo menos los contemporáneos, donde solo yo triunfo si me paro en tu cabeza, solo me va bien a mí si le va mal al otro, al competidor. Ahí, en estos ejercicios que ellos nos han mostrado hoy, hay una enorme enseñanza. Cuando una persona con discapacidad nos muestra que tiene, pueda que tenga una discapacidad funcional en una o en otra situación, pero tiene unas habilidades, unos talentos, unas capacidades y unos dones en otras que usted y yo no tenemos, allí comenzamos a tratarnos como iguales. Somos diferentes, pero esencialmente, existencialmente, somos iguales. Usted tiene unas habilidades que yo no tengo, usted tiene unas discapacidades que yo no tengo, pero yo tengo unas que usted no tiene. Es posible que yo pueda, mi cuerpo, desde el punto de vista físico, tiene todas sus habilidades motrices, pero pueda que yo tenga unas enormes incapacidades, como ya nos lo dijo la misma Madre Eugenia, para el aprendizaje de idiomas, o para la comprensión musical, o para la comprensión estética. O para la capacidad comunicativa. Esos son discapacidades. Así que hay que comenzar a romper esa dicotomía entre la norma, la política pública y la percepción de la cultura ambiente. Si aprendemos a entender que la persona con discapacidad es un igual conmigo, que supuestamente no tengo una discapacidad visible o notable a primera vista, pero que sí las tengo cuando se me examina con lupa y con microscopio y con macroscopio, entonces no hay nada de que comenzar a sentirnos diferentes o, mejor, superiores e inferiores unos y otros. Este es un desafío eminentemente cultural. Es un desafío eminentemente de cosmovisión frente a la vida. No es que la sociedad le haga el favor a la persona con discapacidad de incluirla. Es que esa persona no tendría por qué reivindicar su derecho a ser incluida. Es que quienes supuestamente no tenemos una situación de discapacidad, tendríamos que entender que eso no lo hace menos merecedora a este espacio de inclusión al que todos tenemos derecho. Ese es un punto central. Y eso que dice Sebastián, cuando le enseñamos al niño, a la niña, al adolescente y al joven, que hay que estar bien consigo mismo para poder reflejarlo en el entorno social, si logramos hacer ese trabajo a todos los niveles, allí vamos a entender que la inclusión no es una palabreja más, que la igualdad de derechos y de oportunidades no es un discurso vacuo más, que obedece al sentir cultural, al ambiente cultural en el que usted y yo somos parte de esto que se llama la sociedad humana, la sociedad global, la sociedad vital. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.